¡Esto! ¡Vamos! Los niños, con ganas de llorar para todas las naciones, para todos los provincianos Una mañana de mi pueblo yo me pide En busca de mi destino, ¡ay, qué dolor! Dejando a mi madre que lloraba mi partida Pidiendo a Dios que le cuidara de todo mal Mamita linda, ya no llores, la controlé Donde sea trabajaré, te prometo Y con encomiendos, con encargos, te ayudaré Pero en el fondo mi corazón quería morir Así es, el estilo de los pobres No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Una mañana de mi pueblo yo me pide En busca de mi destino, ¡ay, qué dolor! Dejando a mi madre que lloraba mi partida Pidiendo a mi partida Pidiendo a Dios que le cuidara de todo mal Mamita linda, ya no lloraba Mamita linda, ya no llores, la consolé Ahora que todo ha pasado Ahora que he aprendido a vivir ¿Por qué, Dios mío, me haces sufrir? ¿Por qué me pides de este dolor? Ahora que todo ha pasado Ahora que he aprendido a vivir ¿Por qué, Dios mío, me haces sufrir? ¿Por qué me pides de este dolor? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Todos con ganas sin llorar! ¡Saludos para todos! ¡Saludos para Amparo España! ¡Saludos también para Anita López! ¡Saludos para Amparo España! ¡Que nos dice, hola presenta! ¡Muchas bendiciones para ti! Hermosa familia, muchas gracias Saludos para Anita López Hola Chinita, mando saludos para toda la familia López ¿Dónde está la familia López? Saludos para Nina Valverde Está viendo esta unidad de transmisión Eso sí, saludos para Santa Peña Nos dice Que hoy se necesita así adelante Hoy vemos Sí, gracias Eso, eso Eso con ganas